Cristiano Ronaldo A ver que os cuento yo de Cristiano que no sepáis Nació en 1985 Y con 14 años soñaba lo que cualquier niño sueña Con ser el mejor futbolista del mundo La diferencia es que ese niño en 2008 Consiguió el Balón de Oro Entre otros trofeos que le otorgaban como el mejor futbolista del mundo de ese año Los años siguientes son historia del fútbol Y tuvo que darse de palos con un tal Lionel Messi Para poder seguir siendo el mejor La gente siempre estará dividida de quien fue el mejor Si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi Que Cristiano Ronaldo probablemente sea el futbolista más querido Y más odiado por así decirlo Por su actitud fuera de los terrenos de juego Aunque esto es un poco contradictorio Ya que Cristiano es el ser humano con más seguidores del mundo en Instagram Seguido de cerca de J. Dalmau Seguramente tendremos Cristiano Ronaldo para rato Ya que tiene un físico espectacular Y eso es gracias a tener un talento espectacular Y al entrenamiento y la dieta Y hoy vamos a verla Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de J. Dalmau Y en el día de hoy vamos a ver la dieta de Cristiano Ronaldo Que este tío es como yo, cada vez se mantiene mejor Fuera bromas, Cristiano Ronaldo tiene un físico increíble Que cualquiera de nosotros podemos alcanzar Sin tener que aquí ganar balones de oro Ya sabéis que las dietas van acorde al estilo de vida de cada uno Tú no tienes el estilo de vida de Cristiano Ronaldo Pues adapta tu dieta a tu rutina Aquí da igual quien sea Si quieres alcanzar tus objetivos Tienes que llevar una vida equilibrada Con la dieta y entrenamiento Esta dieta no será para todo el mundo Pero seguramente alguna de las comidas te sirva de ayuda 20.000 likes si todo el mundo ha suscrito Y traigo la dieta de su kriptonita Leo Messi Ahora sí, vamos a por la primera comida del día Y la primera comida de Cristiano Ronaldo Lo que sería el desayuno Consta de jamón con queso Tenemos por aquí yogur griego o bajo en calorías Y le añadimos un poquito de muesli Acompañado de zumo natural En este caso es de Mercadona Zumo recién exprimido Te lo puedes exprimir ahí tranquilamente Así que este va a ser nuestro desayuno No sé si estoy a ver si he tomado Aquí me he pasado Pero es que aquí pone que te lo tienes que tomar Antes de 24 horas Y bueno, me lo tomo ya Supongo que se tomará un vaso de zumo Yo me he tomado el bote Medio litro porque se pondrá malo Nos terminamos el yogur griego Con la mejor taza Y nos vamos a hacer el entrenamiento de Cristiano Ronaldo Que vais a flipar con la calidad que tengo jugando al fútbol Bueno, voy a hacer el entrenamiento de Cristiano Ronaldo En sus inicios Porque este dolor está un poco... Me lo ha reventado Dexter Pero bueno, voy a ver si me acuerdo de algo de cuando era niño hace 50 años Bueno, vamos a ver si me acuerdo de algo Yo de pequeño era más bueno haciendo filigranas de estas raras Que jugando, tío Seguramente no sepa hacerlo ni Cristiano Ronaldo Ni delantero 0-9 El abuelo lo olvida Jugando no sé si era bueno Pero lo que he hecho es el tontería de estas Y era el mejor Y haciéndome toques Vamos, me podría hacer los que quisieras La pelota está un poco en la fucking shit Yo puedo estar así hasta mañana Tranquilamente De pequeño me hacía como 500 toques O no sé, igual exagero Pero más de 100 Segundo Voy a entrenar aquí Y nos vemos en el siguiente entrenamiento Que va a ser en un campo de fútbol en condiciones Porque esto es una vergüenza Así que vamos a ponernos un equipaje como toca Un balón en condiciones Y nos vamos a un campo de fútbol que vais a flipar Ya estamos en Bol de Pebas Hostia, eso es portugués Bueno, estamos aquí en el campo de patatas Esto es un campo de tierra Que antes yo de pequeño me he criado aquí jugando en estos Ahora ya no existe Tenemos aquí a Mr. Paul Ferrer Y tengo a Sergio Vamos a hacer entrenamiento De hecho nos vas a guiar tú Porque tú entrenas, ¿no? Yo jugaba, yo jugaba Bueno, pues sí jugaba, pero... O sea que se rompió el peroné Pero no tocó tocar más la bola Vamos a hacer un calentamiento Vamos a hacer un, yo que sé Toques y movidas que hace Cristiano Ronaldo Bueno, entrenamiento de Cristiano no he hecho Porque Cristiano no creo que entrena así Vamos a ver cómo está nuestra puntería en el campo de tiro Bueno, después de entrenamiento intensivo Ya se tira al faltas como Cristiano Ronaldo ¿Dónde ha pasado a la Cristiano? 7 7 7 7 7 No sé cuántos son, tío Creo que eran 5 ¿Y CR7 se hace daño a la rodilla? ¿Se resiente a la rodilla? Se resiente a la rodilla ¿Y CR7 se hace la prueba del COVID? ¿Está haciendo una PCR7? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iba muy bien, tío! Derecha con rosca Derecha con rosca ¡Ojo! Hay porteros, hay porteros Ahí va CR7 Ricky Morty Que lo he dicho ¡Oh! Bro, yo quiero tirar como CR7 Nada, chavales Yo soy malísimo en esto Vamos a jugar al ping pong ¡Uy! Bajo, bajo, bajo. A ver, si con edición podemos meterla, sería un golazo. Vale, vamos a hacer un campo de fubito, que más que nada, porque como no hay redes, no hay nada, se va a tomar por culo de la pelota. Así que vamos al campo de ahí, a hacer un crossback challenge o un battle free. Vale, vamos a ver quién es el futbolista más completo. Paul tiene que meterla directamente desde el córner a la portería. Dale, Polito. ¡Uy, al palo! Vale, tenemos a Sergio, una oportunidad, la gloria, la derrota. ¡Hostia, el palo! Por estadística, palo izquierdo, palo derecho y yo la meto. ¡Oh, madre mía! Vale, como le hemos dado los tres al palo, vamos a jugar dándole al paro, al larguero, a ver quién le da más veces. Si el que le da más veces, pues será el futbolista más completo y podrá irse a la Juventus junto a Cristiano Ronaldo. ¡Ojo! ¡Uy! Polo Ferrer. Bueno, eso cuenta, eh. Solamente con darle una ganas, la presión es una mierda. ¡Ale! ¡Hasta luego! Pues ya está. Bienvenido a la Juventus de Turil. ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo ha hecho! ¡Que lo ha hecho! ¡Que lo ha hecho! ¡Grande, grande! Bueno, chicos, me voy a hacer la siguiente comida del día. Y la segunda comida después de nuestro súper entrenamiento en Valle de Bebas consta de patatas cocidas, dos huevos duros, que hay que... ¡Uy! Tomate. Y lo acompañamos de pescado. Este hombre come bastante pescado, ya sea bacalao, que en este caso pilla bacalao fresco, y atún. Así que vamos a preparar esto y nos vemos en la segunda comida del día. Y aquí tendríamos la segunda comida preparada. ¡Ojito, eh! Bueno, no quiero liarla mucho porque le he puesto un poquito de aceite de oliva, virgen extra. Cristiano, no sé si le pone aceite de oliva. Espero que sí, porque si no esto estaría un poquito más oso. Tenemos alrededor un par de tomates troceados con una base de patata cocida acompañada de un segundo piso de dos huevos duros. Y ahora vamos a añadirle el bacalao. ¡Madre mía! Ahora tengo que presentar al top chef este. A ver qué tal se me da. Ponemos aquí el bacalao. ¡Brutal! Esta comida es top. A ver, me prometiste que no había espinas. Con el bacalao es complicado que no tenga espinas. Tenéis que ver el vídeo que hice de la dieta de Dwayne Johnson. Come al día un kilo de bacalao. Comida finalizada. Ya ha estado brutal. Me ha encantado. Cristiano, esto te lo voy a copiar 100% porque este plato está increíble. Cristiano tiene dos almuerzos, digamos. Este es el primero y ahora nos vamos a ir a por el segundo. Antes nos vamos a ir con Texter a jugar un poquito porque no sé si Cristiano tiene un perro, pero yo sí. Y tengo que sacarlo para que me hiccase las cosas. Así que nos vemos en un momento. Siguiente comida de nuestro colega PCR7. Pechuga de pollo, aguacate machacado, un ate fresco y judías verdes. Fijaros, tiene una pinta espectacular y cómo se nota el aguacate recién machacadito. Esto está increíble. Y las judías. La verdad que este hombre come súper bien. Hacemos por aquí proteína, las verduras de las judías y tenemos aquí la grasa saludable del aguacate. Vamos a hacer la siguiente comida de día. Comida de Cristiano finalizada y está increíble, tío. De verdad que estoy disfrutando muchísimo esta dieta. Muchos diréis, vaya coñazo de hacer las judías. Las judías las tenéis en botes de estudio de cristal en el supermercado. Que simplemente o lo puedes comer frío o lo puedes echar a la sartén y listo. Y está buenísimo. Lo que toca ahora es trabajar un poquito leyendo correos, contestando mensajes vuestros. Que Cristiano, no sé si contestará los mensajes. Voy a hacer la siguiente comida que es la de pre-entreno. Y consta de... Y nuestra siguiente comida de pre-entreno antes de hacer el segundo entrenamiento que es de musculación es pan tostado con aguacate de nuevo. En este caso es pan tostado de cereales. No hay que tenerle miedo al pan. No pasa nada. Puedes comer pan perfectamente. Si luego mueves el culo. Es tu bufas. De contra más te muevas, pum, más puedes comer. Así que sencillo. Igual me pasó la aguacate. Así que nos metemos hidratos y grasas saludables acompañado de una manzana. Joder, así parece una foto de Instagramer de comida perfecta y con el reflejo de la piscina en forma de árboles. Bueno, vamos a acompañar esto con agüita. Bueno, tanto estado finalizado. Nos terminamos la manzana y nos vamos. Y nos vamos a... ¡Ah, Dios! Me reventé el cojo. Hacer el entrenamiento de musculación de CR7. Vale, ya estamos en el gimnasio. Vamos a hacer el segundo entrenamiento de musculación. Y no puedo grabar mucho porque hay mucha gente en el gimnasio. Así que lo que vamos a hacer es el típico entrenamiento que habéis visto en la foto que tenéis aquí. De Cristiano abandonando a su hijo por hacer pierna. Vale, terminamos el entrenamiento de pierna. Y hacemos un poquito de musculación del resto del cuerpo. Este hace full body. Y nos vemos en la siguiente ropa. Y aquí tendríamos lo que sería la primera cena. Este hombre cena dos veces. Y bueno, por aquí tenemos arroz blanco con pechuga de pollo y plátano. Plátano a la plancha. Plátano de Canarias. Supongo que Cristiano Ronaldo no comerá plátanos de Canarias. Este hombre se lo pierde. Y tenemos por aquí una ensalada acompañado de agua. Este hombre bebe muchísima agua. Así que de nuevo un plato top. Hidratos. Proteína. Tenemos por aquí fruta. Bueno, el plátano sí está brutal. Eso sí hay que hacerlo sin aceite en una sartén que no se te quede pegado. Brutal este plato, ¿eh? Fijaros ahí la pechuguita de pollo con el plátano. Y tenemos por aquí el arroz. Ya acompañado del bol de ensalada. Vamos a por la primera cena de la dieta de CR7. Bueno, primera cena brutal. Me he quedado con hambre, la verdad. Menos mal que me queda una segunda cena que no puedo esperar y la vamos a hacer ya. Segunda cena de Cristiano Ronaldo y última en su dieta. Consiste de nuevo en pechuga de pollo que vamos a trocear. Y le vamos a añadir verduras que van a ir acompañados de lentejas. Que creo que me he pasado, la verdad, que he hecho aquí bastante. No sé si Cristiano le pone esta cantidad. Pero bueno, ya que estamos para adentro. Y aquí tenemos su segunda comida. Pollo con verduras y lentejas. A mí se me ha ido la mano un poquito las medidas. Al no tener un cocinero personal, pues es lo que tiene. De nuevo, otra comida top. Tenemos la verdura, vegetales, pechuga, proteína. Y tenemos la lenteja que también contiene proteína e hidratos. Fijaros, en esta ocasión he cortado la pechuga en tiras. Rolio como si fueran para hacerte fajitas, para hacerte tacos. Tenemos todo en tiras. Pimiento verde, pimiento rojo, cebolla. Por aquí, acompañado de las lentejas. Bueno, comida finalizada. Tengo que decir que ahora estoy un poco petado, ¿eh? Joder. Es que las he hecho las dos comidas, las dos cenas, casi de golpe. Y después de la última comida lo que toca es dormir. Yo no soy Cristiano Ronaldo, así que voy a hacer un directo ahora mismo en Twitch. Te invito a que te vengas aquí, lo tengo en la descripción. Porque puede que ahora mismo me esté en directo. Justo ahora, justo ahora que te metes estoy en directo segurísimo. Aparte que estoy sorteando dos PlayStation 5 entre los que estéis suscritos. Los que tengáis Amazon Prime es gratuito. Y tenéis hasta el 1 de diciembre, que es cuando voy a decir los ganadores de las dos PlayStation 5. En cada fareo. Esta dieta personalmente me ha parecido espectacular. Pero eso no significa que sea la dieta que tienes que hacer tú. Puedes pillar ideas, porque las comidas están brutales, y hacerlas un poquito a tu ritmo de vida. Yo la verdad que voy a copiar algunas cosas, sobre todo lo de meter más pescado en las comidas. Cristiano Ronaldo es un tío súper disciplinado, tanto en los entrenamientos, en los partidos de fútbol, como en las comidas. Este tío, vamos, va a estar hasta los 40 y pico. Así que tenemos Cristiano Ronaldo para largo. Espero que este vídeo os motive, ya que Cristiano Ronaldo no es un chavalito, no es un joven suelo como yo. Y se mantiene físicamente espectacular. Eso sí, no hace falta que entrenes como Cristiano, ni juegues al fútbol como Cristiano, ni comas como Cristiano para tener ese físico. Perfectamente puedes llegar a tener ese físico, ya sea que tengas 20, 30, 40 o 50 años, la edad no importa, nunca es tarde. Lo que tienes que hacer es entrenar, comer y llevar una vida saludable. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like y déjame en los comentarios qué personaje queréis que haga a la siguiente dieta. Y si no estás suscrito, suscríbete para que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Gracias!